Hola chicos y chicas, nuevo vídeo Este vídeo a mí me gusta mucho, espero que a vosotros también Vamos a hacer así un poquito una visita guiada por mis paletas favoritas No voy a hacer ranking ni nada, es un poco... hay muchas, ¿vale? No están todas de las que tengo, lógicamente una selección de las que más me gustan Pero hay mucha cantidad Predominando Natasha Enona, Paz Magra, ¿vale? Las de Paz las tengo ahí, que ahora las cogeré porque, como siempre os digo, aquí no me fío De poner mucho peso porque mi tocador no tiene pata, vaya que se caiga Entonces voy a empezar por todo y ahora después vamos con Paz Magra Natasha, ¿vale? Una de las paletas que a mí más me gusta de Natasha, ¿vale? Y que para mí es una joya porque fue de giro limitada, ya no se puede encontrar Esta de aquí, que es la AERI, ¿vale? Esta fue de las primeras ediciones limitadas que sacó en formato de 5 grande, ¿vale? Y esto de verdad tiene una calidad increíble y esta sombra de aquí es una maravilla La tengo ahí como rompa, yo la uso de vez en cuando pero tampoco la uso mucho Pues las tengo más bien como de colección Es que es verdad, es que es súper súper bonita Estaba mirando la sombra del medio Que se llama Terracota Es muy parecida a Jasper Que esta también, que también la tengo aquí En la Sunrise, ¿vale? La Sunrise, ya sabéis, siempre os he dicho que es mi tío favorita Ahora tiene un par de contrincantes, ahora las vais a ver Yo la tengo firmada por Natasha el día que la conocí Y yo creo que de las Midi es la que más variedad de tonos tiene Tiene unos duocromos súper bonitos Los mates son buenísimos Aquí todavía no había empezado a meter fórmulas en crema en las Midi, ¿vale? Es de las primeras que sacó Pero no por eso hay que dejarla aparte porque es muy muy bonita Luego también, otra que me gusta mucho Aunque no es tan versátil como la Sunrise Es la Retro, ¿vale? Que esta es de las últimas que ha sacado Pero esta es mi debilidad por justo lo que le falta a la Sunrise Porque tiene muchísimas sombras en crema dentro de la paleta, ¿vale? La tonalidad como ahí, así todo como en rosa borgoña Pero de verdad, las sombras en crema que esta lleva Son preciosísimas Luego tiene también sombra en brillo Tiene algún duocromo Los brillos no son su fuerte para mí en esta paleta Para mí, ya os digo Las cremitas, las cremitas hay muchas, muchas, muchas Y me encantan Y luego también La última Bueno, ahora es que aquí tengo una torre y está abajo de todo Ahora os la enseño Más que me han gustado mucho de las últimas que han llegado Las dos blancos, ¿vale? Me voy a centrar en que me gusta mucho por la parte de ojos Y no me canso de decir que la fórmula de los mates De estas cinco sombras Bueno, las tres que hay mates Son maravillosas Son mantequilla pura Son como las de la viva Pero Para mí, mejor en calidad En cremosidad En pigmentación Y mira que eso era difícil de superar Pues lo ha superado Yo espero que siga Con esta fórmula en las siguientes paletas Porque de verdad A mí me ha cautivado Ya sabéis Primero cogí la light Y luego me hice con la dark Y es que son de verdad Una pigmentación increíble No me voy a poner a meter dedos Porque si no Apagáis, vámonos Pero de verdad Muy, muy, muy impresionada Con la fórmula de la Glam fake Vale Que siempre me lo digo al revés Más cosa Otra que he llegado pisando muy fuerte Todavía No he probado todo lo que tiene Porque no me da tiempo Pero de verdad Esta Es que mira Le hago hasta caricia Cuando la saco La de Danisa Mayer Y la Lightwork 3 Esto es Si os gusta el brillo Si os gusta Una cosa De pan panante Tenéis que Bueno, tenéis que tenerla Porque ya no está Vale Pero de verdad Yo espero que la relancen Tenéis vídeo por ahí de ella Son todos Multicromos Fórmulas cremas Fórmulas glitter Fórmulas Yo que sé Aquí Esto es brutal Estos 4 del medio Son unos iluminadores También multicromos Que se pueden usar de topper Y cuando le pone algo debajo Y De verdad Maravillosa Maravillosa Luego el envase Muy acolchadito Muy cómodo Es grande Pero tampoco excesivamente grande No pesa mucho Y de verdad Me encanta esta Esta paleta Luego Mi paleta favorita De todos los tiempos Tiene que seguir en el ranking Si o si A día de hoy No sé si sigue estando En el número 1 Pero Yo creo que podría Compartir podium Con alguna otra Pero sigue teniendo el listón Muy alto La 28 Purple Blue Esto como siempre os digo La fórmula Original de Natasha Aquí tenemos Ahí se ve a lo mejor Alguna sombra Algo más sosa Pero os prometo Que a cualquiera De ellas Se le mete el dedo Se hace el swap Y os deja Con la boca abierta Si o si Estas paletas Tanto esta Como la de verde Y marrones Por si no lo sabéis Yo os lo digo Casi siempre Es una recopilación De todas las que hay En este formato De 5 Pero que no son Ediciones limitadas ¿Vale? No sé si me explico De estas De 5 Normales Creo que hay como 10 10 O 13 O algo así 10, 12 o 13 Y todos los colores Que tienen esas paletas De 5 Están repartidas Entre esta Y la otra Os digo Por si estáis coleccionando Las de 5 Os va a salir más económico Comprar directamente La grande Más Natasha La lila ¿Vale? Que esta Ahí ha dejado De enseñarla tanto Porque estaba ya Descatalogada Veraba cosa Pero la han relanzado ¿Vale? La tenéis disponible En Luz Fantástico Y suele aplicar descuentos De verdad En base de esta paleta Es de los antiguos De Imitando a piel Con la Con la costura ahí El holograma De la marca ahí Grabado Es puro Puro glamour Y los tonos De la lila Formula también De De las primeras De Natasha Que de verdad Son Gustazos Pero Nivel Extremo ¿Vale? Dos cromos Mate Super pigmentado Brillante Yo que sé Maravillosa Maravillosa La La lila Luego Esta Dos de ellas No la habéis visto Por aquí todavía Pero fijaos Que ya están Directamente En el podium De las favoritísimas Son las de la marca De Ades Cosmetics ¿Vale? Que es una marca Que se comercializa En Estados Unidos Yo estaba Bastante tiempo Detrás de ellas Porque cuando hay un lanzamiento Cuando reponen Vuelan Y en una de las veces Que repusieron Iba por dos Una se me escapó Entonces cogí Otra que quería Y otra que estaba Rebajada Que fueron Estas dos Las dos primeras Que cogí La Kodan ¿Vale? Que esta es la que os digo Que estaba rebajada No pensaba cogerla Y al final dije Pues si no está la otra Me llevo esta Y la En Nine Heat Dream O como se diga Esto también Es Un caramelito Un caramelito Aquí tenemos Sombra En mate Los mates Son super pigmentados Pero El punto fuerte De esta marca Es que casi todas Las sombras Son multicromos Con una pigmentación Increíble Brutal Fijaos que esta Incluso Veis que El envase También así Como multicromo Maravilloso Kodan Otra joya Esta más pequeñita Esta trae Diez Pero De verdad También Es que Verla así No tiene gracia La gracia Está cuando Le metemos el dedo Y todo Y todo lo que hace Y luego ya En la segunda remesa Logré pillar La Opción principal Que tenía Que fue la que Se me escapó Que la han lanzado Pero Remasterizada Lleva algún cambio Pero básicamente La paleta Es la misma Que esta de aquí Que se llama Playing Jane Y yo creo que De las cuatro Es casi casi La que más me gusta A pesar de que No lleva ningún mate Vale Pero esto también Es todo Puro Multicromo Puro Pura brutalidad Tengo pendiente Haceros el vídeo Como de estas dos No tuvo Tampoco mucha repercusión Ya lo pregunté En el vídeo El otro día No sé si hacerlo O no Ya me lo decís Vosotros Fijaros Es que Súper bonito El envase Rosa chicle Así También imitando A piel Con las costuras En una taza Y luego ya Cuando repusieron Esta Lanzaron también Esta de aquí También aprovechéis La cogí Esta todavía No la he estrenado Ni nada Pero No me hace falta Para deciros Que directamente Va también Al polium De favoridísimo ¿Vale? Esta es la Moonen New Que Está la versión Dark Y la versión Light Son exactamente Iguales Lo único que cambia Que esa sombra Mate azul La otra versión Es una sombra Beis ¿Vale? Pero El resto Son iguales Vienen de Estados Unidos Envían aquí A España Pero hay problemas Con los envíos Pero se puede usar Algún intermediario Para conseguirlas Hay que pagarle el envío Aparte Vale Más Natasha Otra joya Que Me costó mucho trabajo Concerle esta paleta ¿Vale? Porque ya creo que Solamente Aquí a España No ha llegado Fue en Estados Unidos Y Es una de las Que más uso Le he dado De las que tengo De Natasha ¿Vale? Es la La Tropic Esto es Pura maravilla Si Os habéis quedado Con las ganas ¿Vale? Después Han lanzado La Mini Tropic En la que tenéis Toda esta fila De abajo Y luego En la nueva Pastel Palette Tenéis también La sombra Limonchelo Que ahí Digamos Tendréis Lo más esencial De la paleta Faltaría Gusti Pero ya El resto Son mates Más normalitos Que aunque Los mates Son muy bonitos Para consolar Un poco Ya os digo Cogiendo esto Así Más o menos Tenéis Lo bonito De la De la Tropic La Tropic De verdad Es otra Otra De las Joyas De la señora Natasha Yo que Es que Natasha Ya sabe que Me pierde mucho Luego otra Que no se puede No se puede Quedar atrás Que me estoy dando cuenta Que no sé Qué le ha pasado Que se me ha Boyado mucho Pero mucho 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 Esta de De visear No sé Si veis Ahí los bollos Las tengo así Apiladas Y las voy a tener Que poner Más sola Pobre Esto es como Así mullido Y se Sebolla Me enrollo La grande pro Es la volumen 3 Esta también Está ahora mismo Que no la he visto Por ningún sitio Desde que la cogí Y si os gusta El color Y las Conocéis las sombras Mate De la marca Visear De verdad Aquí Tenéis Cualquier Tono Cualquier Para hacer Juegos de color Para lo que queráis Mirad Estoy cuidándola Con cuidado Porque el otro día Me salió una Bulando Y la tengo Un poco Regular Pero el resto Están Perfectas Vale Me salió Bulando Porque la quise Yo sacar A lo bestia De verdad Si os gusta El color Es un complemento Perfecto Por ejemplo Para los multicromos Estos de De Atex Cosmeti Es Maravillosa Uy que me Cargo aquí Esto Vale Vamos con Con más Vale Esta es La última En llegar Pero es una También que andrá Pisando fuerte La Rose Quart De todas Las que estoy Enseñando Excepto Las dos Nuevas Dedes Tenéis Review Sueltas Por ahí Por si os llama La atención O por si no La habéis Visto Cualquier Cosa Esta es Otra De las Que Aquí Se ve Incluso Sosa No llama Nada la atención Pero Hay madre Cuando Jugamos Y le metemos El dedo A esto Es que hasta La sombra Esta que es Tan rara Que es así Como Gelatinosa Tiene Tiene su puntito No esperaba Yo Lo he dicho Un montón De veces Que una Paleta De De Judas Me gusta Hacer Tanto 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 Como Lo ha Hecho Esta Y ahora Es así La Mítica Que me faltaba Que estaba Aquí debajo Pobrecita La Pastel Ha llegado También Pisando Muy fuerte Me gustan Mucho Las dropies Me gustan Mucho Los colorines Los colores Primaverales A mi Me flipan Cuando me enteré Que sacaba Una de Colores Pasteles Aluciné Me hubiera gustado Que fuera Grande Para que Llevara Un poquito De más Calidad Pero Dentro De Kesmity La calidad Es bastante Buena Ya Lo visteis En la Review Y demás Y los colores De verdad Maravillosos Ha metido También muchos tonos En crema Que Ya mi Próximo Sueño Después De Las de Pasteles Que saqué Una paleta Entera Natacha Todo De Fórmula Crema Mate Que Mucha Diversidad De colores Me encantaría Eso sería El sueño Después De esta Que también Tenía muchas ganas De una Así En colores Más Pastelitos Merece Muchísimo La pena Si Os gusta El Color Vale Y si Os gusta El color Vale Y los colores Llamativos Y el brillo Y todo eso Otra que Os recomiendo También mucho Es la Norvina La Pro 5 Si os gusta El murado Sobre todo El envase Es súper Súper Bonito Es grande Pero es que Es grande Porque viene Cargadísimo No está Desaprovechado Y Aquí Tenéis Todos Los tonos Los mates Una pigmentación Increíble Una duración Increíble Dos cromos Metálicos La multibrillita Maravillosa Es otra Muy muy buena Opción Si os gusta Este tipo De tonos Ahora Vamos Con Compas Vale Voy a quitar Todo esto Y voy Compas Bueno Pues vamos Con Paz Acabo de Estonudar Dos veces Si me lo Tais Los ojos Raros En Paz Vale Una recomendación Si no vais Probaros la Marca Y queréis Probarla Un poquito En su máximo Esplendor Pero sin Gastaros Lo que cuesta Una Modership Una de las Grandes La Odyssey Vale Esta A pesar De que No tiene Las sombras Especiales De Paz Vale Tiene una calidad Alucinante Tenéis un montón De variedad De tonos Casi todos Con brillo Y metálico Y maravilloso Y no A ver No es barata Pero no es Tan tan Alta de precio Como la otra Vale Tenéis por ahí Vídeo Y como Voy a repetir Mucho En este vídeo Ahí Se ven Incluso Tonos Sosos Pero Ay madre mía Cuando Metemos El dedo Es esto Tiene Cada joya Ahí dentro Impresionante Luego El envase A pesar de que Es de Cartón Vale Tiene bastante Buena calidad Tiene un buen espejo Su Cinta aquí Para que no se vaya La tapa para atrás Muy muy buena opción De hecho No sé si habrá ahora Pero Ha estado mucho tiempo Agotada Vale Hasta que No sé si me han vuelto A reponer o no Pero creo que sí Luego Otra opción Muy buena Para probar Paz Pero claro Esta opción Digamos Relación Cantidad Precio Tampoco es que salga Tan tan económica Serían los Los cuatro Vale Los de cuatro Tenemos Los primeros Que salieron Que eran todos De sombras especiales Y luego ya empezó A lanzar Mezclas De sombras especiales Con mate Y un poquito Más económico Vale Para mí Los dos más bonitos Los que más me Me gustan Sería este de aquí Que es Venus sin flair Vale Que De los Penúltimos No Tres tirando Hacia atrás Que salieron Aquí tengo Ay Que me llegó Un poquito Error Este de aquí Vale Esta sombra De verdad Esto es Pura fantasía Esta también Mate súper bonito Y esta Y esta Para usarla Como iluminador Es una pasada Pero sobre todo La sombra estrella Es esta de aquí Del cual Y luego Este de aquí Que es Interestelaricón Que también De los Que ya no tienen Sombras especiales Pero Veis que el azul Ahí se está viendo morado En el reflejo Del espejo Este azul Es maravilloso Esto es un burdeo Súper súper bonito Que es un mate De estos Satinados Y esto de aquí Es la sombra Marrón verdosa Más bonita Que yo tengo En mi colección Tiene un montón De destellos multicolores Se bule de la luz De sol Se ve marrón Se ve verde Preciosísima Y luego Esta también Esta así Este tipo Yo siempre digo Para usar como iluminador Queda muy bonita Y vienen también Prácticamente En casi todas Las paletas Los quads De Paz Vienen una De ese tipo Para usar como Como iluminador Luego también En Paz Tenéis las paletas De 6 ¿Vale? Yo tengo De este tipo así Que ya también Están descatalogadas Que están muy bien La calidad de la sombra Es brutal Y lo que sí A pesar de que me gustan mucho Las sombras y todo No me gusta el formato ¿Vale? Porque las cajas Es súper súper bonitas Es una maravilla Pero son muy engorrosas A la hora de utilizar Porque tú Estás ahí Y todo el rato Se están cerrando Las tapas La ponga como la ponga Las tapas Se cierran Tienen que estar Sí o sí Porque luego Las sombras Son una Pasada Pero el engorro De las tapas Esa un poco Para atrás De hecho Ya es la última Que ahora os enseñaré La tapa ya Es normal ¿Vale? Pero Pierde también El encanto De lo bonitas Que eran estas ¿Vale? Estas No me acuerdo Bien cómo se llama Están las subliminal Luego esta también Me costó la vida Encontrarla Llevaba años Detrás de ella Y por fin La encontré Que es la subliminal Pero la versión Dark Star Que está El envase por fuera No es tan bonito Pero a mí lo que me gusta Mucho es Por dentro ¿Vale? Que tiene sobre todo Estos tonos de aquí Esto así Porque el dorado no Y la de iluminar Tampoco Pero el resto Me encantan Y luego De las que os digo Que ya traen La tapa normal Que son las más nuevas La que más me ha gustado Es la que ha sacado La primera edición De la De los Bridgeton ¿Vale? Que esta vez Ya la tapa Es así Y sí Puedes usarla Sin que la tapa Se cierre ¿Qué pasa? Que aquí Es que Doña Paz Es muy lista Sigue cobrando Lo mismo Prácticamente O más Pero no sé Si me apáis Que los dos Son La mitad De lo que Traen estas Pero bueno Que se sigue vendiendo Y que se sigue pagando Igualmente De estas Así que se abren así Tengo ahí Un par de ellas Creo que más Y la que más me gusta Es de verdad La de lo brillito Por el envase Pero por Lo bonito Lo bonito Que son Los tonos De la sombra Y esta Sí Esta de aquí Es una de las sombras Especiales Yo también La primera vez Que meto una sombra Especial En una paleta De 6 En menos cantidad Pero bueno La he metido Y luego ya Por último Las grandes ¿Vale? Las modelos Las caras Que de ahí He hecho una selección A mí me gustan Todas, todas, todas Pero bueno No voy a sacar Yo tengo la Ahora mismo son 9 9 Sí 9 las que hay Y las tengo todas ¿Vale? La 4 no iba a cogerla Pero al final La cogí también Entonces Mis favoritas Son la 1 Porque no Que la he puesto La he puesto mal ordenada Aquí Pero bueno No sé ni cómo La he puesto Aquí la 1 ya A la última Va la vencida Que la 1 Fijaos Si queréis una Que sea Yo creo De todas las Marchi grandes La más ponible Porque fijaos Que si quitamos esto Quedan ahí unas sombras Bastante Normalitas Para diario Normalitas Por decir algo Porque ahí también Hay joyitas escondidas Pero luego Esto de aquí Esta sobre todo Es de mi Favoritas De la marca Luego Las trales ¿Vale? Que son Que todas Parecen blancas Pero son duocromos Muy similares A lo que he enseñado Antes que tenía En medio La paleta De Danesa Mayri ¿Vale? Que son así Como escarchadas Y depende De lo que le metamos Debajo Pues Va a hacer cositas Entonces La 1 Es de mis ojitos derechos Luego La que os iba a enseñar Antes Que es la Número 3 Esta también Me gusta muchísimo Porque Como veis Lleva así Como más Rosas Más morados El azul Este Me vuelve loca Luego el negro Este con brillo Aquí por ejemplo Si desapareciera El verdoso Este Que no me llama Tanto la atención El resto Es maravilloso Luego la 1 2 Y 3 Todas llevan La sombra Negra mate ¿Vale? Que esa también La podría haber puesto Solamente en una Y en el otro Habernos dado otro tono Pero bueno Y todas las Modernity Os vais a fijar Que en esta zona Siempre lleva La que yo digo Que se puede usar Como iluminador Que también la podemos usar Como sombra O para algún punto de luz Pero probarla Como iluminador Que queda muy muy bonita Luego Otra que me gusta Muchísimo Y que la tengo En edición limitada En la 7 Esta No sabéis Lo que yo sufrí Para cogerla Tensión extrema Porque se estaban Agotando Y la quería Con el envase en rosa Esta Esta es De las más bonitas También de De pack Que aquí fue La primera vez Que metió En las sombras especiales Una sombra Multicromo Que esta de aquí Que es Estra Terrestial Que es de esta Que veis Que se Pasa de verde A morado Rosa Luego También lo explico Que estas dos Se podían usar Como colorete Esta como iluminador Es una pasada El astral También Esta es Toda 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 No tiene Desperdicio Ninguno Y luego Otra que me gustó Muchísimo También La última Que sacó La número 9 Que también Incluye Una sombra Multicromo Que es esta de aquí Que es de las que Cambian de rojo A verde Esta es una auténtica pasada Esta que es también De las que se pueden usar Como colorete Iluminadora Y algún mate Y esto también Es maravilloso La 9 También De mi De mi ojito derecho Así que ya está Ya está Ya Ya he terminado A ver Me imagino que habréis aumentado La lista de deseos Os dejaré Enlace De todo lo que Esté disponible En la En la cajita De información Espero que os haya gustado El vídeo Contarme Si hay alguna gran joya Por ahí Por el mundo Que yo me haya dejado atrás Dejádmelo en comentarios Y nada Que nos vemos en el próximo Besitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!